Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. 9 futbolistas del Toluca deben terminar su ciclo en el club este verano. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca está viviendo el que es el peor momento en toda su historia. Temporadas para el olvido y jugadores mercenarios son los que están acabando con el club. Es por eso que se tiene que hacer una limpia urgente de futbolistas que solo llegan a cobrar su sueldo, pero no para demostrar de qué están hechos. A estos elementos les da igual si el equipo gana o pierde. Hoy te presentamos a los 9 jugadores que deben salir en cuanto antes de la institución escarlata. Número 9, Emanuel Gigiotti. El delantero llegó con gran cartel al ser goleador de la liga argentina. Sin embargo, en Toluca ha quedado a deber y el público exige a como del lugar que abandone el equipo. Se espera que al término de este torneo abandone las filas escarlatas. Hasta el momento solo lleva 10 goles con la indumentaria roja. Número 8, Federico Mancuello. Otro que debe forzosamente abandonar el equipo es Federico Mancuello. El argentino realizó dos partidos buenos por 10 malos. Al llegar al club fue titular, aunque por su pésimo desempeño fue enviado al banquillo, para después ya no ser contemplado y quedar borrado de los planes del técnico. Ahora ha tenido algunos minutos, pero con los mismos resultados. Número 7, Omar Tobio. El defensor Omar Tobio es de los peores zagueros que ha llegado a la institución en los últimos tiempos. Más concentrado en caer en discusiones con aficionados en redes sociales que por ganarse un puesto en el once titular. A lo igual que con sus otros compatriotas, perdió la titularidad y en ocasiones llega a tener minutos. Número 6, Rodrigo Salinas. Un elemento que hizo bien las cosas en Toluca fue Rodrigo Salinas. El defensa lateral llegó al equipo en el 2017. Inmediatamente se ganó un puesto en el once inicial. Su velocidad y golpeo de balón fueron claves para conseguir goles y asistencias. Él fue uno de los responsables para las dos finales en el 2018. Sin embargo, su ciclo ha terminado. Ya no es ni la cuarta parte que mostró en torneos pasados. De hecho, nadie hubiera pensado que quedaría borrado del equipo. Número 5, Kevin Escamilla. El mediocampista mexicano dejó en claro por qué el conjunto de los Pumas decidió desprenderse de él a como tirar lugar. Es un elemento que no está para jugar en primera división. Carece de técnica y solo fueron ligeros chispazos los que llegó a mostrar defendiendo la cazaca a Ori Azul. Número 4, Alexis Canelo. Otro de los que ya debe cerrar su ciclo con Toluca es Alexis Canelo. El delantero argentino ha mostrado garra y corazón. Sin embargo, de momento se le nota extraviado en el campo y fallando penales en movimiento. Esto ya no es tolerado por los seguidores del Diablo, quienes han pedido que sea una de las bajas. Aunque por lo entregado y hecho a lo largo de los años, podría ser de los que tengan una nueva oportunidad. Ojalá pueda tener su revancha en el club. Número 3, Diego Rigonato. Este hombre llegó con bombos y platillos a Toluca y no es para menos. Ya que fue recomendado por Antonio Nailson Zinia, quien no dudó en darle el dorsal número 10 y hablar maravillas de él. Esto provocó que la afición se ilusionara con su arribo y que incluso llegara a pensar que sería el sustituto del maestro. No fue así y ha estado diferentes posiciones en el campo con resultados similares. Número 2, Carlos Cisneros. El técnico José Manuel de la Torre le dio un voto de confianza al delantero Carlos Cisneros. El ex de Chivas ha sufrido por las lesiones y se pensó que estaba listo para cobrar revancha. No obstante, en los minutos que estuvo en el campo mostró prácticamente nada. Para colmo, volvió a lesionarse y en partido se fue abucheado por el respetable. Número 1, Gastón Sauro. ¿En verdad este jugador es profesional? No se sabe cómo fue que Gastón Sauro llegó a la escuadra del Toluca. Un futbolista con nula técnica y habilidades mínimas para jugar. Este hombre es uno de los claros mercenarios del equipo. Hombres como él deben de abandonar de una vez por todas al club y dejar de hacerle daño a la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!